...manada que ocurrió en el 2012, una víctima que pasado el tiempo, en el 2019, decide denunciarlo, pero no denunciarlo penalmente ni en sede judicial, lo denuncia en redes sociales, se viraliza. Un fiscal de oficio, este fiscal Rivarola, toma el caso. Y después, esto llega a los medios por esa famosa frase desahogo sexual. Después, Rivarola se arrepiente y nos contaba Mauro ayer que en principio había un acuerdo para el juicio abreviado, un acuerdo en el cual la propia víctima había prestado su conformidad. Le preguntábamos a Mauro, ¿lo va a homologar el juez? Y Mauro nos dijo, ojo, el juez ahora tiene que decidir y a lo mejor decide no homologarlo. Y es lo que pasó. Y es lo que pasó, sí. Sí, vos sabés que para que esto pase necesita argumentos técnicos, no es un capricho. Él tiene que encontrar, entre otras cosas, lo que dice en la resolución, que el delito imputado o el delito acordado en el juicio abreviado no es el delito a investigar. Había más elementos para investigar un delito que tiene una pena mayor y que no se puede dirimir en un juicio abreviado, que es el abuso sexual gravemente ultrajante que tiene una pena que va de 8 a 20 años de prisión. Y también el juez hace referencia a algo que no conocíamos y que habla de un aspecto, a mi criterio, miserable por parte de los imputados, que es que los imputados, además de acordar con el fiscal, el juicio abreviado y la pena de 3 años en suspenso, hicieron también una oferta reparatoria en términos económicos a la víctima. A mi criterio la encajonaron, la fueron cercando para convencerla, condicionarla de que acepte el juicio. Es decisión de ella, yo con lo que ella decida no me puedo meter, pero sí el juez, que en este caso dice, no voy a tolerar que existe una justicia de resultados diferentes según el poder adquisitivo de los imputados. Claro, si fuera así, dice el juez, si todo esto se saldara con reparaciones económicas por fuera de lo que manda una causa penal y los que tienen guita salen siempre beneficiados y no van a juicio. Ese es un argumento que usa el juez al no hacer lugar a este juicio homologado. La otra historia que les planteaba, que es el argumento técnico por el cual el juez se mete y dice, este acuerdo no es válido, tiene que ver con la posible calificación, hay más para investigar, dice el juez. No es simplemente un abuso simple, hay más elementos para avanzar en un delito más grave y lo dice claramente. La pena se exigua, es muy completa la resolución de 17 esposas y después te cuento lo que puede pasar en el futuro porque ayer a la noche, aunque les parezca increíble, el fiscal Rivarola apeló. Dijo, no, no, yo quiero seguir adelante con el juicio abreviado, quiero seguir adelante igual y ofició más como defensor que como fiscal porque él no le causa ningún agravio a esta resolución. Pero me parece que tenemos al juez en línea que lo va a explicar seguramente con más detalle. Al juez, al doctor Marcelo Nieto de Ibiase lo tenemos en línea para que nos pueda contar en detalle una causa que nosotros venimos siguiendo. Doctor, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, lo explicaba correctamente Mauro recién. Sí, tiene muchas aristas, la resolución no coincido, no podía considerar en ninguna de ellas una en cuanto al delito que acordó la fiscalía, la cualificación que acordó la fiscalía. Pero no solamente porque considero que la fiscalía tiene elementos, tiene elementos porque lo ha expuesto en el acuerdo, no es que todo mi rol de investigador, porque sería lo que no corresponde, porque la acusación es propia del Ministerio Público. Es decir, solamente leyendo el acuerdo y lo que se me ha expuesto en la audiencia, es decir, en mi rol exceso de juez, he visto circunstancias que no, bajo ningún punto de vista, me permitían acceder al acuerdo como fue presentado. Por un lado, más allá del cambio de calificación, que entiendo corresponde, que tiene que ser otra calificación y la fiscalía tiene elementos para llegar a eso, porque lo ha expuesto, lo ha expuesto y solamente en el juicio se pueden llegar a ventilar y proponerse una calificación distinta. Pero aún así, siguiendo el hecho relatado por la fiscalía, entiendo dos circunstancias. Una, que ya de por sí, por las circunstancias de cómo fue realizado el mismo y cómo lo ha expresado, tanto en el escrito sino también en la audiencia, corresponde otra calificación. Pero si eso no alcanza, porque hay críticas, hay posturas que dicen, no, el juez no puede meterse en ese análisis porque es propio del acusador. Bien, aún así, aceptando en el peor de los casos, que insisto, no corresponde tampoco, la calificación propuesta al final por la fiscalía, esto es, abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas. La pena que se propone es exigua en relación al hecho que la propia fiscalía trata, acuerda y menciona sobre todo, y particularmente cuenta, la extensión del daño causado a la víctima. Esto tiene una pena mínima de tres años y una máxima de diez años, y propone la mínima de tres años con la modalidad en suspenso. Pero es contradictorio en sí mismo que tanto se insistía, tanto insistió en la fiscalía, cuanto a la afectación a la víctima, lo que se conoce, nosotros conocemos como la extensión del daño causado, que aún así propone el mínimo de la escala penal, obviamente, como no tiene antecedente los jóvenes, en suspenso. Ahora bien, otro punto que sé que hizo, valga la expresión, hizo ruido, y ya lo habré empezado mis manifestaciones en cuanto que no voy a aceptar una justicia que sea diferenciada en función del poder adquisitivo, ¿de dónde surge esto? Esto tomo conocimiento en la audiencia. En la propia audiencia, la fiscalía me hace saber, señor juez, hay un acuerdo entre las partes, que forma parte de todo este acuerdo, pero dentro de las pautas del artículo 27 del Código Penal. ¿Qué son las pautas del artículo 27 del Código Penal? En el caso de una condena en suspenso, fijar residencia y llevar adelante determinada conducta, como establece el Código Penal. Sumado a esto, sepa, hay un acuerdo reparatorio, cuyos términos las partes se reservan porque hay un pacto de confidencialidad con la víctima, pero sépalo, señor juez, usted que existe este acuerdo, que forma parte de un todo, pero no lo ponga a su sentencia. Se imaginará cómo me pudo haber llegado ese comentario, esa acotación, es decir, usted sepa algo, pero ocúltelo, no lo ponga a su sentencia. Se dará cuenta que de ahí a la expresión que yo pongo en mi resolución, estamos al mismo paso, ¿no? Repugna poder pensar que en otro país haya una justicia, que si uno tiene dinero la puede pasar por adelante, y si no tiene dinero tiene otra solución. Doctor, para cerrar y agradeciéndole la gentileza, lo que deja claro esta causa es una sensación mía, es una sensación mía, quiero aclararlo, que el fiscal no actuó tanto como fiscal, porque a mí desde el principio que el fiscal, está bien, es cierto que toma de oficio la causa, podría no haberla tomado, pero una vez que la toma, dice, no hay elementos, tratemos de abreviarlo, tratemos de solucionarlo rápido, le damos un dinero a la víctima y ya está, se terminó la situación. Digamos, pareciera más que es un defensor de estos acusados que el fiscal que tiene que acusarlo y pedir una pena lógica a lo que han hecho, que usted me dice, que es juez, porque yo no soy abogado, que es una pena muy menor, aún con la calificación que le quiso poner el fiscal, ¿es así? Correcto. Y un punto más quiero aclarar, si me dan la oportunidad. Sí. Se habló mucho, se habla mucho del consentimiento de la víctima, y quiero aclararlo, porque en mayor respeto hacia la víctima, no es que no lo haya ponderado, quiero aclararlo desde ya, pero hay un punto central, en su momento la fiscalía me dice, y está el consentimiento, y se insistió mucho con el consentimiento de la víctima para que yo aceptara ese acuerdo, y obviamente lo cité en mi resolución, que ese consentimiento no es válido en el sentido que me lo quiere hacer ver la fiscalía y las partes, por cuanto parte de un acuerdo privado resaltatorio, es decir, no es válido en el entendimiento que sí se exige para el proceso penal. Claro. Doctor, perdón Mauro, sobre eso quería preguntarle puntualmente. La víctima dice elegir este modo de juicio abreviado porque no soporta más hablar de todo lo que pasó, y tiene derecho también a querer un resarcimiento económico, no se puede cuestionar absolutamente nada del lado de la víctima. Nada. El tema es que no sea revictimizada, doctor, como usted bien manifiesta, de alguna manera comprada con dinero, porque eso no está bien. Está bien que ella quiera un resarcimiento económico también, por supuesto que está bien, porque le pasó de todo, y porque es la víctima, pero que no sea extorsionada de alguna manera para que eso suceda. Da la sensación que no resuelve libremente esta joven que ya soportó bastante, ¿no? Es que justamente la fiscalía debe procurar esa revictimización de la víctima, y ya fue víctima una vez y es víctima ahora nuevamente. Lamentablemente es así, y pensar que ponerme en la cabeza, que jamás podría llegar a hacerlo, pero ver que está en todos los medios de nuestro país, hablándose de su situación, pero que ninguno de nosotros, como seres humanos, nos podría quedar bien. Una pregunta, doctor Zeta, por mi parte la última, y algo para que usted menciona en la resolución y que nadie dice. El daño que le causaron a ella, corríjame si me equivoco, cosa que el fiscal no dice, no cuenta, se intentó suicidar después del hecho, necesita atención psicológica, se tuvo que ir de la ciudad, se tuvo que mudar, digo, esto es lo que usted plantea y suma también a esto de condicionar su aceptación al juicio abreviado, no solamente el resarcimiento económico, sino todo el daño que le causaron, yo digo algo así como un apriete que fueron haciendo desde el sistema acusatorio en el Ministerio Público, pero bueno. Justamente lo que yo considero como la extensión del daño causado, es decir, en el escrito se ha citado justamente que la joven se intentó suicidar y de ahí en más una serie de tratamientos que tuvo que llevar adelante y creo que hasta el día de hoy, porque tuvo asistida por una psicóloga. Es decir, por eso digo que resulta exiguo, aún con la calificación que se pretende, es la pena que se propone. Clarísimo. Son muchas circunstancias que fui desechando una por una, pero esta también es una facha grave que entiendo que están en el acuerdo presentado. El fiscal apeló, lo decía Mauro recién, doctor, ¿cómo se reinicia el proceso? ¿Cómo continúa entonces ahora? Formalmente no me ha llegado ninguna impugnación, sí, lo único que sabemos de un comunicado que anoche, lo que yo sé, anoche hubo un comunicado del Ministerio Público Fiscal diciendo de que iban a apelar a esta resolución que yo he dictado. Formalmente no han presentado ningún escrito, por lo menos no ha llegado a mi conocimiento. Obviamente que están en plazo. Luego, si se concede el recurso, va a decisión de la Cámara Penal de acá de la ciudad de Trelew. Bien. Si confirman mi resolución o la revocan, por supuesto. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dispensado. Le mando un abrazo, doctor. Gracias a ustedes por la atención. Juez de la causa. Rechazó.